Muy bien, hola a todos y bienvenidos a PixelFox Primero y antes que nada tenemos que comenzar con esto Y ahora si, estamos de nuevo aquí en oxígeno no incluido Ciclo número 41 Nada mal, ya tenemos cosas muy básicas como la vía La bahía médica, un baño decente, no bueno, decente Un sistema que utiliza el agua sobrante de los baños como una fuente de oxígeno e hidrógeno Por supuesto tenemos cuartos y un pequeño comedor El cual no brilla por su excelencia, eso sin duda Vamos a intentar limpiar todo esto Y vamos a mandar a Tfox a que sigue investigando Aunque por ahora no estamos utilizando nada de las investigaciones que estamos descubriendo Es importante que él no pare, no paremos de aprender Yo creo que voy a seguirme por esta Y la intención de hoy es solucionar dos cosas Uno, el problema del dióxido de carbono que se nos está acumulando en la parte de aquí abajo Esa es una grande De hecho aquí tenemos ya como la iniciativa de uno de esos proyectos Que es este destructor de gas Que funciona con puertas Honestamente cuando lo estaba probando ayer No lograba recordar como funcionaba esto Pero ya lo pude solucionar Estuve utilizando el modo de prueba El modo sandbox para estar haciendo pruebas del sistema de conexión Y bueno, ya descubrí como funciona esto Pronto lo vamos a hacer correr Otro pequeño detalle Este... A pesar de que ya tenemos la bahía médica Y tenemos esto para el agua Vamos a requerir más agua Y mejorar las instalaciones Ok De hecho este chiquitín no lo termino matando Porque le voy a dar un uso También quería cambiar el sistema de agua De drenaje Quería tener alimento de mejor calidad Porque se me va a permitir tener mejores Duplicantes Más animados Y poder subir de nivel más a gusto Yo quiero poner una vez las plantas Porque las tengo ahí de sobra Si no están siendo productivas Por lo menos que estén ahí, ¿no? Ahora bien Tenemos una pequeña clínica Eso me asegura que si alguien se enferma Estoy más tranquilo De que pueda sanarse, ¿no? Entonces por ese lado estoy muy bien Wow En dos se voy a dejarlo Bien Ahora sí Fuera de eso ¿Qué más sigue? Aprovechar mejor el agua Ya vimos que aquí tenemos otro geyser Y por aquí teníamos un geyser más Pero lo que nos interesa es este Que podemos llegar a él Es una meta posible Ok Voy a hacer lo siguiente Voy a poner una puerta aquí Para evitar que el calor Que esté de esta zona Pase tan rápidamente aquí Ok Acá hay una situación un poco delicada De dejar que el calor pase ¿Qué más vamos a requerir? Comida veo que está llegando Nuestro joven agricultor Ceti que es creas Está dejando que la comida entre La comida entre La comida entra Que la comida vaya a entrar Ah dios mío Cuántos problemas de 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 voz pues De expresión Estamos muy mal de gas Tampoco estamos así Como muy bien 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 No Miren esto Casi todo el aire Se ha pasado a la parte De aquí arriba Yo creo que deberíamos Seguir subiendo Porque aquí tenemos 1300 Aquí 1700 Por momentos Estamos un poco apretados Chicos Pero bueno Voy a requerir Empezar a generar acero Para eso vamos a utilizar Un tipo de refinería Diferente Y yo creo que la vamos a poner Por aquí Entonces Tal vez en vez de hacer Un camino directo Vamos a hacer un poco Más grande este hueco Vamos a terminar Esto primero Ok chicos Y Antes Antes de continuar Tenemos que poner La programación de esto Ok Bueno De hecho creo que es más fácil Si lo pongo acá Creo que sí A ver Tenemos que destruir Este cable de aquí No nos sirve No así como está marcado Y lo tenemos que poner Aquí Ahora esto sube así Y así Ay no por favor No te vayan No se vayan a matar acá Voy a quitar esto Por si las moscas Mis pequeños duplicantes A veces son un poco No un poco A veces son muy poco Inteligentes En esto de Saberse acomodar En una Situación No sé si me entienden Como que no tienen Este sentido común Tan bien desarrollado Bien Allá va el agua Excedente de agua Se convierte Se convierte en excedente De oxígeno Bueno No es excedente Oxígeno Necesario más bien Y toda esta agua De aquí Yo creo que la podemos Aprovechar Vamos a ver si podemos Empacar un poco acá Y aquí abajo Si hay aire para respirar Tal vez si nos conviene Avanzar un poco más Y hasta inclusive Dejar que salga Un poco de cloro No lo sé Algo nos llegó Como ya saben No voy a aceptar Duplicantes Ey Eso está bueno También me gustaría Crear un sistema De riego Por aquí Las cosas no pintan Mal en cuestión De temperatura Así que Bueno Pero por aquí Si Ok Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una pequeña puerta Y unos cuantos De aislante Ok Porque Principalmente No quiero que Se desperdicie No sé si me explico Que esta buena Temperatura Se vaya al garete Por esta situación Aquí también Hay algo que quiero hacer Bueno de hecho Vamos a hacer lo siguiente Vamos a eliminar Todo ese tipo de suelo Ok Supongo que alguien Llegará aquí En algún momento Bien Bien Muchas gracias Ahora si Tenemos que cerrar esto Ya bien Entran Cerra la de arriba Deja aire atrapado Y lo destruye Pero tenemos que cerrar esto Para que lo destruya De verdad Entonces ya tenemos Nuestro sistema De destrucción de gas Estoy muy contento Por eso Chicos Este es el método Más práctico Que he visto Hasta el momento De verdad Estoy muy agradecido Con esto Nice Gracias Y vamos a ver Que más hay por acá Que hace este botón Ok Aquí tenemos algo más Me agrada Me agrada I like it La desventaja Es que necesitamos Subir de nivel En excavación Y eso es lo que Vamos a hacer ahorita ¿Quién es nuestro constructor Nuestro mejor constructor? Steve Steve Yo creo que tú eres el elegido Ok Y es más Te voy a cambiar de sombrero Steve Te voy a dar el sombrero De mayor nivel Ok Hard digging Super hard digging Super duper hard digging Yeah Me gusta Y en negro El negro es tu color Steve Vas a ir directito al cielo Sin duda Tú te consagraste Para ser un minero experto Míralo Velo trabajar Eso es un profesional No patrañas No otras cosas O no Exagera un poco Lo sé Esto si no me equivoco Debe estar funcionando Miren Y el gas Pup Destruido Nada mal ¿no? Y Pup Destruido Y así estamos eliminando Un poco de dióxido de carbono De hecho Voy a hacer algo Hay un tipo de switch Un interruptor Que me permite Desactivar esto Cada vez que yo quiera Así podríamos No sé Tener un cable mejor Hacia aquí afuera Así Voy a eliminar Este de aquí Bueno de hecho También voy a eliminar Estos Y mejor lo voy a dejar Programado A ver sorry Yo sé que estabas avanzando Y haciendo fantásticos Progresos Pero Te voy a cambiar De investigación Había uno Que es como un switch Que se cortaba Pero no es ese Tampoco es este Bueno de hecho Creo que nada más Era para energía eléctrica Ahora que lo pienso Sí Es muy probable Que nada más sea Para energía eléctrica Lo que destruí Ok Esto es para Peso Sensor de gas No lo sé Supongo que lo perdí De vista Y realmente El que estoy recordando Era para energía eléctrica Vamos a checar A ver Energía eléctrica Está aquí arriba Sí me equivoqué Miren Ese es el que estoy checando Y no No es lo mismo De hecho Vamos a aprovechar Que nadie se ha dado cuenta De este pequeño error Y no Ya lo fueron a destruir Son rápidos Pequeños Bueno voy a dejar un cable Así Para cortar aquí La conexión En cualquier caso Ok Así Si siento que ya empieza A destruir No sé Oxígeno Cosa que no Nos interesa Que destruya oxígeno Es para el dióxido De carbono Más que nada Entonces en ese caso Pum Cortamos Ok Ahora esto de aquí Está creciendo De forma salvaje Y muy tranquilo Tal vez no quiero Que eso cambie Habría manera De llegar Sin que lo destruyamos Tal vez sí Vamos a poner Una puerta Aquí Ok Y vamos a poner Una escalerita Aquí No Lo voy a hacer Un poquito más al lado Gracias Creo que es más cara Esta Mejor esta Aquí Escalera 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 Y seguimos Sin abrir ahí Bien Me gusta Y ya cuando esté Construido esto Voy a abrir Para sacar Todo ese rico Material Y por supuesto Voy a dejar Una puerta más Nah Creo que no está bien Nuestro excavador Experto Que necesitamos Es para venir Aquí Para poder excavar A través De la Bisalita Que es un material Muy resistente Muy duro Y nos dejará Llegar a esta zona Pero bueno Gracias Gracias Adoro Su entrega Y su esfuerzo A pesar de estar pasando Por un lugar tan feo ¿Cómo van las bacterias Contenidas? ¿Cómo va el gas? 800 Mil Cincuenta y tantos Ok Pasable Pasable Jóvenes Pasable Gracias Veo que aquí siguen Perfecto Vamos a poner Unos cuantos Comida Eso es lo que necesitamos Necesitamos comida Yo creo que es mejor esta ¿No? Puede usarse Como Casilla de suelo Esto es para otro tipo De plantas También me gusta Pero creo que me interesa Todavía más esto Dijimos que íbamos a hacer Una mejor cocina ¿No? Bueno Es el momento Vamos a poner Nada más Unos cuantos Comedores más No sé cuánto se necesita Con esto ya es Ok Sí Entonces Supongo que vamos a poder Poner unos cuantos Una silla más aquí Otra silla más acá Y otra silla más acá Y ahora sí Cerramos El cocinero Tiene que estar En la cocina Qué bien Estoy contento Igual por ese Fantástico Trabajador Es un orgullo Para este centro Y vamos a ver Si me pueden hacer El favor De sacar esto El agua aquí Ya está bajando Recordemos que aún Tenemos esta Y es la que vamos Vamos a utilizar Nada nada mal Cierto Vamos a cambiar Una vez igual Ese tipo de techo Cualquier cosa Ah también También tenemos Que matar a este Se nos fue No importa De todas maneras Morirá en algún momento Nadie es para siempre Excelente Ya llegaron aquí Vamos a empezar A romper esta zona Hasta ahorita Hasta ahorita Veo todo Bien Escasez de comida Bueno Ya no está tan bien Sé que había querido Poner unos cuantos Tipos de suelo Pero creo que lo vamos A cambiar Vamos a poner Vamos a poner un poco De todo esto Una alta producción De alimento De mal alimento Pero de alimento Al fin y al cabo Y eso también Lo vamos a pasar allá Ok Que bonito De hecho Esto nos permite Hacer medicamento La flor de lila De pantano Si no me equivoco Eso es para hacer medicina Bien Miren Pimienta Los comedores También podemos Decorarlos Un poquito más Aunque tampoco Me quiero dedicar A la pura Decoración Porque si no Eso se nos va a llevar Parte de nuestro Tiempo productivo Ok Ahí como van Nuestros pacus Bien Aquí quiere decir Así que ya llevaron Un poco de comida Ese pacu crecerá Y se volverá otra vez Alimento Excelente Esto Todavía tenemos que sacar Un poco más de cobre Y que tal vamos Con las fuentes de energía Ya tenemos la de gas Todavía no tenemos la de gas Pero podemos quemar madera Cosa que no tenemos Pero podemos quemar carbón Cosa que si tenemos Y de hecho tenemos Exceso de dióxido de carbono Así que este Este puede estar Aquí perfectamente Vamos a terminar Lo que estábamos Construyendo aquí De hecho podemos Cerrar esta sala Y que el dióxido de carbono Nada más está desapareciendo Y aquí podemos Generar bastante energía Wow Si Ese es el proyecto de hoy Hoy vamos a tener Una sala de generador De energía En donde de hecho Podemos pasar parte De este Hidrógeno A ver como vamos acá Oh oh Si se nos está acumulando Entonces yo creo que aquí Podemos hacer Por ejemplo Esto Un pequeño puente Y bajarlo por aquí Vamos a hacer más larga Esta escalera Eso Muy bien Y vamos a Talar Talar Ah Escavar un poco acá Ok De hecho vamos a dejar La escalera aquí Por encima Y lo que no queremos Es que pase por ahí Así que tenemos que Dejar esto cerrado Escasez de comida No chicos No 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 Nada de escasez de comida Mira vamos a dar Un poco de basura Para todos ustedes Voy a producir 10 Ok Y vamos a cazar Unos cuantos animales Por ejemplo tú Ya no eres un ser vivo Necesario en este lugar Y aquí tampoco Aquí tampoco Todos estos Bueno para empezar Que tenemos Esto que requiere Convierte dióxido de carbono Por oxígeno No Temperatura Tiene que estar en temperaturas Más o menos altas Tiene que tener un mínimo De 25 gramos Y requiere barro Agua Ah El que requiera agua Me molesta un poco Y el barro El barro también El barro es necesario Este no me convence tanto Pero tal vez La vamos a terminar Utilizando Whisword Supply of gas Necesita temperatura Fosforita 4 mil gramos Por ciclo Wow No es mucho La fosforita Pero absorbe calor También nos convendría Y esta A ver Vamos por lo primero Vamos a intentar Plantar esta Copiar settings Vamos a ponerlo por aquí Y luego por acá Ok Y vamos a intentar Plantar en este Esta Y vamos a ver Que es lo que nos pide Ok Esta es la mejor manera De avanzar en el juego Es probando Experimentando y probando Además Si nos llega comida Será mejor No No nos llegó semilla Comida Pero nos llegó Unas cuantas semillas Las aprovechamos No pasa nada En la zona médica También ya podemos Poner una mesa De medicamentos Cosa que no nos vendría Nada mal Honestamente Esta parte de aquí Ya de desechos Ya no me gusta Estoy considerando Que aquí Ya no debería estar Tirando más agua contaminada O sea Se volvió Nuestra fosa séptica Y eso nunca me ha gustado Las fosas sépticas Nunca me han gustado Sería buen momento De traer un lugar En donde podamos Ver Poder vertir Toda esta agua contaminada Y sacarle provecho ¿Saben? Algo por aquí Ya saben Algún depósito Por esta zona De hecho no es mala idea A ver Esto va a ser un poco raro Muy raro Hacemos una pequeña alberca Con todo y su escalera Y cuando terminen esto Ahí pondremos Y cuando terminen esto Aquí pondremos nuestra válvula Para tirar el agua contaminada Y que se vaya directamente A esto ¿Ok? Me gusta Me gusta Nada mal Ahí va el plan Oh si Estamos buscando Fuente de energías A través de calor ¿Ok? Y la generación De acero Esto me convierte Esto puedo Conseguir Ah no No, no, no No, no, no No ahorita Esta es otra buena Fuente de energía Con los Shinebox Poder tener Este luz A través de energía eléctrica A través de la luz Que ellos generan No estaría No estaría nada mal Y en la parte de aquí Abajo Hay tantas cosas Amo este juego Pero hay tantas cosas Supongo que El generador A través de vapor Es lo que más nos surge Eso, eso Descansen mis chicos Nadie tiene un estrés En exceso Eso es bueno Miren Hablando de carbón Aquí tenemos Nuestro propio productor De combustible Vamos a poner Unas cuantas baterías Baterías listas Obviamente De hecho Con una batería Lista Es más que suficiente Ok Conectamos Una No, así no Eso Mientras más podamos Ocultar la basura Mejor Poco de piso Y listo Ah Obviamente El cable de corriente Esto no No genera Tanta energía Entonces Con esto Bastará Por mientras ¿Qué les pasa chicos? Al parecer Si salieron más proyectos De lo que yo esperaba Este lugar Es decente Vamos a poner Otra maceta Para que no se pierda Esta simetría Ok Tebe Puede limpiarse más Por favor Y sobre todo La comida Si la guardan Se los voy a agradecer Mucho Así de corazón Oh oh También queríamos hablar De comida ¿Verdad? ¿Qué te parece esto? Una parrilla aquí Y una de estas Acá Y Oh ¿Por qué no? Un refrigerador E intentar conservar la comida Más tiempo Sería fantástico ¿No? Qué gran idea Vamos a cancelar estas Por mientras Y listo Cuando ustedes puedan Al fin y al cabo El proyecto de hoy Ya lo terminamos Que era esto Ok Ese es nuestro Destructor de gases El cual Funciona Miren Absorbe el dióxido de carbono Y destruye De poquito en poquito Sin Y escuchen esto Es lo más importante Sin gastar energía Sin producir calor Esto Señoras y señores Es Oro Es un mecanismo Que no gasta energía No genera calor Y tiene un uso ¿Ok? Cada vez que podamos Construir algo Que tenga todos esos requisitos Será fantástico O esas cualidades Más bien ¿Dónde están todos? Bueno Eli Yo sé que estás en una misión Muy importante Claro Por supuesto El de los alimentos Pero estoy seguro Que cuando terminemos Con todo esto Tú ya no vas a requerir Ups A ver Creo que te voy a mandar A desmantelar a ti Ah Si está funcionando ¿Quién iba a creerlo? A ver Esto lo tengo que Esto lo tengo que checar Estoy gastando fosforita Que me parece bien Ahora si Vamos a poner este tubo Un poquito más abajo ¿Ok? Nice Y así chicos Es como se acaba El agua en el mundo ¿Ok? Ay perdón por chiflar Se me va Por ratos Que estoy junto a un micrófono También tengo que mentirlo La canción es tierna Ya sabes Te llega Este cable Que es horrible Lo vamos a empezar A mandar ya Para arriba De hecho Miren esto Podríamos estar alimentando Todo esto Pero No No va a ser el caso Queremos alimentar Esto de aquí Es nuestro generador De energía Solo para nuestra cocina Y ya veremos Que hago con esto ¿Ok? Esto lo de menos Es muy probable Que de hecho Desconecte este Solo deje Esto de aquí Y esto de acá Vamos a romper un poquito Ahí Nada mal Mis jóvenes Creadores Escasez de comida Estoy muy consciente Lo prometo Y es por eso Que le vamos a dar Prioridad nueva A esto Porque estoy Consciente No No hagan esto Está gastando Carbono y acida Gratis Bueno Supongo que es mi culpa Por haber dado Tanta prioridad Oigan ¿Por qué le están dando Tanta prioridad A un cablecito? Es 5 Aquí tengo nivel 9 Oigan Nivel 9 ¿Están conscientes? Ah Gracias 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 La que tiene que cocinar Tiene que seguir cocinando Gracias A ver Eli Creo que si voy a hablar contigo Seriamente A ver Tenemos que dejar algo muy claro Esta tiene que ser Tu máxima prioridad Más que el de operar ¿Ok? Si no puedes cocinar Operas Pero mientras puedas cocinar Te dedicas a eso ¿Ok? Ah Que horror No esperaba esto Chicos Ahí desperdicíamos Un montón de carbón Generando energía Con carbón Genial Y lo alimentan más Gracias 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 Sin duda Sin duda Esto es lo que estaba esperando Supongo que si le doy más prioridad a esto Se van a apresurar Si Allá va Gracias Supongo que Ese era mi error Muy bien Muy bien Por favor La batería inteligente va primero Si tal vez tenga que cambiar eso un poco ¿Saben? Pasamos a 7 Tachán Y tal vez ahora sí Genial No Bueno aún tengo otros trabajadores Sigue el horario nocturno Gracias Ven chicos Esa es la importancia De tener diferentes horarios Esta clase de cosas No se quedan así Por lo menos No mucho tiempo Gracias Eli Miren eso 11.000 ¡Bum! De a golpe Ok Y aquí pronto Y aquí pronto Lo prometo Ok Nuestro generador Ahí anda muy bien Está a punto de estancarse Pero bueno Mientras aún no se estanque Todo bien Supongo Hay mucho carbón Minas de carbón Como en la antigüedad Que bonito Esto me hace sentir tan clásico Bien Gracias por llevarte las algas Están tan cerca de terminar Un pequeño cablecito Chicos ¿Pueden terminar un cable? Gracias Ya De todas maneras Creo que este pobre Se convertirá en comida ¿Por qué? Porque se está comiendo Mis metales Para convertirlo en carbón No quiero eso Bien Ya terminaste Otro nuevo punto Creo que no pueden Transquilar a este Dreyko todavía ¿O sí? No Plant Harvest ¿Cómo lo puedo? No se puede A ver que llegó Antes de seguir sufriendo Semilla de lila No No necesitamos Nada de esto Pero Tráete una semilla ¿Qué más se puede Perder ahí? Aquí como vamos El pez Muy bien Nada mal aquí Ok Esto aquí Todo muy bien Hay muchos Drekos Y todavía tenemos Pendiente Este de acá Ah es que no quiero Romper la temperatura De este lugar Ah me equivoqué La temperatura De este lugar Por cierto estoy Bien sorprendido De que si tenga suficiente Para hacer avanzar eso Supongo que se me acabará En cualquier momento Bien allá Bien allá Este es el que Debería estar en siete Ok Su trabajo es más sencillo Solo depositan carbón Y se van A latiznada Ok A lo siguiente Gracias 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 Ya está conectada La energía Supongo No Aquí todavía faltan Estos cables Pero bueno Ya están avanzando Miren esto Este pedacito Bueno Y este Y boom Sería todo Edible Cooking Ingredient Que sedible Barra Bella Carne Lechuga O sería todo ¿No? Listo Toda la comida Ahí Sigues vivo De milagro De una vez Te lo digo También nos urge Avanzar En esto Ok Gracias Si vayan a hacer Sus necesidades Y esperemos Que no se me trabe No Es nada Es un Nada lo que tengo aquí Ok Un enfermo Otra vez No saben aguantar No importa Ya pronto van a tener Comida frita Perfecto Y este Supongo que también Por siempre Y así Lo vamos a dejar Por un rato Este por supuesto Bueno ahí tiene La mitad de una comida Vamos a esperar Que lo termine de hacer Y listo Lo destruyo El aire Ya está bajando El dióxido de carbono Está excelente Soy muy contento Por eso Yo sé Yo sé Supongo que un poco De lila Estaría bien Muy bien Creo que el color Es pesado Tal vez estamos ahí Me estoy engañando Un poco Al creer que esto Va a funcionar ahí Así Miren Para que el gas Avance Vamos a hacer Esta pequeña trampa Ok ¿Por qué digo Que es una trampa? Porque va a hacer Querer Que el gas Que hay continuidad Y se va a estancar Todo esto Aquí va a pasar Por este lado Ok Y ya luego Podremos continuar Muy tranquilamente Ay Me voy a sufrir Eso luego Pero bien Aquí todavía puedo Alcanzar A hacer una máquina Más de energía Tal vez más aquí Atrás No lo sé Voy a poner acá Y ya Ya veremos Qué hago después Bien Bien Gracias Gracias Buen trabajo Bien Campeones Nice Más comida Ya están empezando A cocinar acá Veo que ya Tal vez Si me voy a dedicar A destruir eso Una vez Desmantelar Bien Gracias Tú eres rápido Bien Cocinando Por cierto Ya estamos En el siglo 50 Pero yo creo que Vamos a aguantar El 51 Porque ya tenemos Este pequeño Generador De aquí Pero creo que Lo podemos ver Terminado Al 100% Solo faltan Estas pequeñas Zonas De ductos Una batería Nueva Y un pequeño Cable De programación Nuevo ¿Qué les parece? Bueno Por supuesto Un cable De corriente Si no ¿Qué sería esto? Plap Plap Listo La zona Más fea Del lugar Hablando De fealdad Oye Ni tan mal ¿Verdad chicos? Hay verde Por lo menos El baño Podría estar Peor Obviamente Funcional Antes que nada Bien Gracias Por llevarte La comida Ahí A ver Vamos a ver Cómo hacen Su gesto Mira Ni tan mal Estoy contento Eso es todo Gracias 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 No te preocupes Lo que salga De esta Si lo vamos A mandar A la Energía Ok A los estudios Y la investigación Hay que siempre Donar un poco A la tecnología Vamos a acelerar Un poco Este proceso Y veremos Que aquí Ya engañamos Un poco El sistema Y mandamos Un poco De energía Acá Lo cual No está Nada mal ¿Verdad? Abriendo Y cerrando Destruyendo Este dióxido De carbono Muy bien Ahorita Que se acabe Este Mandamos Uno aquí De hecho Vamos a destruir Unas cuantas escaleras Esta la vamos A destruir No la requerimos Lo que si es necesario Es mantener La energía Aquí Ok Porque aquí Está nuestro Filtro Cosa seria Ahí si me Preocupa Un poco Vamos a destruir Unos cuantos Cables Sobrantes Y vamos A mandar Un cable De una vez Ya que Pasa nada Nice 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 Una cocina Decente Prioridad 8 Me urge Que metan Siempre La comida Ahí Para evitar Descomposición El oxígeno 1500 Ya estamos Bien Bien Creo que El próximo Episodio Lo que vamos A buscar Es Ya llegar Al agua Que está Aquí abajo Y buscar Métodos De enfriamiento De agua Ok Lo interesante Sería Generar Trajes Y de hecho Puede ser Que lo logre O sea Aquí no Tengo Suficiente Aquí si Tengo Recursos Para crear Hilo Y telas De este Lado No tengo Suficientes Recursos Pero Podríamos Aventarnos De hecho Con este Draco Que está Aquí Podríamos Generar Una clase De invernadero Acá Un lugar Donde Tener A los Dracos Contentos ¿Qué tipo De trampas Utiliza Para los Dracos? Va a requerir Plástico Es raro Juraría Que aquí Van a estar Las trampas De los Dracos No Tampoco Es eso Lo estoy Investigando No Estaba Buscando Esto Entonces Aquí Están Las trampas Para mover Criaturas Muy bien Fish Trap No Me interesa Incubador Eso tal vez Si me interesa Entonces Tal vez Se puedan Capturar De manera Manual Lo vamos A comprobar Dentro De poco Ok Yo creo Que aquí Podemos Dejar Uno Acá Hay pimienta Acá Hay buena Temperatura Podemos Dejar Los Dracos Aquí Y Aprovechar Este Espacio Para Luego Ir Criándolos Y Ya Saben Pues No Matarlos Pero Entendemos No Quitarles Todo el Pelo Y Para Poder Hacernos Sus Propios Trajes Trajes Que Nos Van A servir Para Esta Misión Está Bien Me Gusta Si Yo Se Que Ese Pobre Lo Deje Sin Base Ya Le Vamos A Poner Una Ya No Te Preocupes De hecho Todos Estos Y Listo Se Está Volviendo A llenar Allá Digo Realmente No Me Debe Preocupar Es más Se Tiene Que Agradecer Quiere Decir Que Tenemos Buena Cantidad De Energía No Gracias Y Y Aquí Tenemos Energía Conectada La Única Que No Está Muy Bien Es Esta Tiene Cierto Déficit Porque Vamos A Seguir Requiriendo Esto Pero Bueno Es Más Que Nada Para Esto Y Los Demás Podrían Estar De Pedalear Un Poco Bien Bueno Así Lo Vamos A Dejar Por Ahorita Veo Esto Cada Vez Más Estable La Comida Está Subiendo Tenemos Un Pequeño Restaurante Vamos A revisar Nada Más Que Tiene Esto Antes De Despedirnos Más Semillas Sorry Pero Todavía No Estoy Listo Para Traer Más Gente A Este Mundo Más Bocas Que Al Inventar Ok Y Ya Pronto Conoceremos Lo Que Estar En El Mundo Exterior Eso Sería Todo Por Ahora Yo Me Despido Les Mando Un Fuerte Abrazo Y Recuerden Si No Se Han Suscrito Se Pueden Suscribir Y Nos Vemos La Próxima El